Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Pais y yo soy director de Uplus. Esta plataforma es un Marketplace, es decir, un centro comercial digital en donde buscamos ofrecer de todo tipo de productos y servicios, en donde buscamos satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores en las distintas áreas, ¿verdad? Contamos con varios proveedores, ¿verdad? Nuestras ramas o en las que nos enfocamos es el área de nuevos, en donde, como su nombre lo dice, ofrecemos productos nuevos. Está el área de usados, en donde nosotros funcionamos como intermediarios para garantizar la seguridad del consumidor. Y por último, está el área de servicios, que es donde nosotros buscamos ofrecer servicios de uso cotidiano, tales como salones de belleza, talleres, restaurantes, ¿verdad? Y todo esto con el fin de ofrecerle la mejor opción al consumidor, ¿verdad? Para que tenga la mejor opción y pueda, pues, tomar la decisión de compra por conveniencia. Lo más interesante de Uplus es que, principalmente, es que Uplus es para todos. Uplus no tiene ningún costo, ¿verdad? Uplus cualquier persona lo puede utilizar. Además, pues, ofrecemos un área de fidelización, que la cual es mi área, ¿verdad? En donde nosotros buscamos fidelizar al cliente y consentir al cliente, ¿verdad? A través de beneficios. Actualmente, estamos trabajando, pues, obviamente, tenemos nuestra página web. Muy pronto estaremos lanzando nuestras aplicaciones para iOS y para Android. Actualmente, contamos con las redes sociales de Facebook e Instagram, en donde nos pueden seguir y pueden estar al tanto de toda la información que vamos a estar transmitiendo. Desde ya, los invitamos a que conozcan Uplus y que puedan conocer la experiencia única que tenemos para ofrecerles, ¿verdad? Y para satisfacer cualquier necesidad o deseo que se pueda presentar. ¡Gracias!